Música Surge la escena en un salón, niñas en promoción, momias poniendo precio a mi huelga. Música Alguien va presumiendo discreción, flojos de pantalón, líderes del diseño, novedad. Son la musa que inspira la ambición, sueño de libertad. Noches al pie del cañón, fuerza de voluntad. Música Es una tribu de ficción, síndrome de Buffon, héroes de novelista, verbiquín. Provocando desprecio y reacción, luce en su condición, héroes del desbarpajo, frenesí. Son la musa que inspira la ambición, sueño de libertad. Música Noches al pie del cañón, fuerza de voluntad. Música 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 Música